Y como le contaba, vámonos con mi querido Pedro Tello, analista en temas económicos. Pedro, ¿cómo estás? Mario, buenos días, qué gusto saludarte y gracias por la invitación. Igualmente, pues gracias por estar aquí para tratar de encontrarle sentido juntos a este tema que está teniendo, por supuesto, una dimensión humanitaria, que es la primera que nos preocupa, una dimensión militar, pero una profunda dimensión económica. Y yo quisiera preguntarte por ahí, ¿de qué tamaño es la disrupción que estamos viendo en las últimas dos semanas en la economía mundial? Yo te diría que las oleadas de los impactos provenientes de este conflicto en Europa del Este se van a dar en tres momentos diferentes. Ahora mismo estamos enfrentando el impacto de la primera gran oleada que se ha expresado fundamentalmente en el comportamiento de los mercados financieros. De una parte, los mercados bursátiles han tenido un desempeño zigzagueante, alternando crecimientos con retrocesos importantes de un día a otro. En segundo lugar, las divisas, particularmente de las economías emergentes, como la mexicana, la brasileña, la turca, etc., han tenido también un proceso de pérdida paulatina, pero consistente también de valor frente a las monedas fuertes, y en nuestro caso, frente al dólar. Y en tercer lugar, diría yo que en el ámbito de los mercados financieros, lo que estamos viendo es que los inversionistas que tenían recursos en acciones o en bonos de deuda de gobiernos de economías emergentes como la mexicana, han decidido vender buena parte de este papel, tomar sus dólares, y llevarlos a inversiones en oro, en dólares, o en instrumentos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que les dan menores rendimientos, pero les dan mayor certeza por cuanto a la seguridad en el corto plazo. Esa es la primera gran oleada, la que estamos ahora mismo viviendo, y hay una segunda oleada que ha empezado ya a sentirse particularmente en un primer momento en Europa, pero que no tarda en llegar a América Latina, y es la oleada del incremento en los precios de materias primas, pero también de insumos que son estratégicos para la actividad económica del mundo, desde los precios internacionales del petróleo que ha rebasado ya la barrera de los 100 dólares por barril, hasta el de absolutamente todos los derivados del petróleo, estoy hablando del gas natural, del gas LP, de la turbosina, del diesel, de las gasolinas, y todos los productos petroquímicos, Mario, auditorio, que forman parte de cadenas productivas que van desde la industria alimenticia, la industria química, la de fertilizantes, la industria automotriz, la industria del acero, la industria de la construcción, la industria textil, la del vestido, etc., abarcando literalmente a casi la totalidad de la planta productiva de cualquier país. Esta que es la segunda oleada empieza a manifestarse ya con los incrementos significativos en precios de materias primas, de alimentos y de insumos, y vendrá una tercera oleada que será finalmente la del impacto inflacionario, la de la desaceleración del consumo en las economías como la nuestra, que terminará por traducirse en un crecimiento económico más modesto, incluso del que ya estamos esperando en este momento. Ahora, déjame preguntarte algo todavía poco más de los efectos de largo plazo, estos que apuntabas ahora, incluso de la inflación, por ejemplo. Los efectos en el sistema económico, y te lo pregunto porque hay dos, ya veníamos con la pandemia, con la pandemia se habló mucho de que esto iba a reconfigurar, por ejemplo, de dónde se abastecían las cadenas de suministro, la dependencia de Asia, por ejemplo, de Estados Unidos, que si pudiera ser una oportunidad para México en el reemplazo eventualmente de algunos insumos. Ahora se ha hablado mucho de lo que significan los sistemas financieros y lo interconectado que está el mundo, y al mismo tiempo lo vulnerable que resulta un país cuando le cierran las llaves, ya no solo del gas o del petróleo, sino las llaves donde fluyen electrónicamente el dinero para hacer las transacciones. ¿Tú crees que el sistema económico, que el sistema financiero, como lo hemos visto en las últimas décadas, también pueda experimentar alguna transformación después de este conflicto? Es de que esa es quizás la gran interrogante que prevalece en los años por venir. ¿Qué tanto este conflicto de orden estrictamente local va a sacudir a las estructuras productivas a escala mundial, la interconexión en los ámbitos financieros, pero también comercial, de las grandes potencias y del mundo con las economías emergentes como la mexicana, y hay quienes aseguran que se advierten dos tendencias a futuro como las más probables a desarrollarse, digamos, en el curso de los próximos años. Una es la tendencia hacia la regionalización, que es un poco lo que ha venido haciendo México con Estados Unidos y Canadá tras la renegociación del TLCAM para convertirlo en el T-MEC, que busca finalmente concentrar procesos de producción entre los tres países, fortalecer la interacción financiera entre las tres economías, y al mismo tiempo avanzar por el mismo rumbo en materia de atención a cuestiones estrictamente laborales, que ha sido quizás una de las cuestiones que más se ha cuestionado en lo que a México se refiere, a la parte ambiente, la atención de los objetivos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Así que una tendencia relevante es la regionalización de los procesos productivos ambientales, laborales y comerciales, tal y como se aprecia en México, Estados Unidos y con Canadá. Y la otra gran tendencia que parece ahora mismo empezar a desplegarse, aunque no con mucha certeza, es la de la relocalización de procesos de manufactura que se habían concentrado fundamentalmente en el sudeste asiático, particularmente en China, y la electrónica en Corea del Sur, hacia nuevas fuentes de aprovisionamiento a escala mundial para diversificar el riesgo y reducir en la medida de lo posible finalmente las potenciales disrupciones en las cadenas de suministro por eventos como los que estamos viendo ahora. Pero estos dos procesos, regionalización y relocalización de cadenas productivas, no son procesos que tengan lugar en uno o en cinco años. Estamos hablando de procesos de grandes inversiones, con grandes procesos de maduración y que tal vez puedan concretarse o no dependiendo de lo que vaya a ocurrir en los grandes acuerdos internacionales, Mario. De acuerdo. Y para cerrar, Pedro, lo platicábamos en el bloque anterior. La respuesta de México, y enfatizo, no en el plano diplomático, sino en el plano de la respuesta a estas variables económicas que tú hablabas en tu primera intervención, que me parecía muy claro, estas tres olas que estabas describiendo. ¿Qué puede y qué debería estar, no haciendo, discutiendo México? No te pido la agenda de acciones, sino los temas, por lo menos, que tendría que poner en la mesa el gobierno mexicano, y quizá no solo el gobierno mexicano en este momento. Yo diría que hay un tema que en todo caso es el más importante en el muy corto plazo, y es articular a la brevedad posible un programa para enfrentar la contingencia de incremento en costos que van a enfrentar las empresas, pero al mismo tiempo para hacer frente a esta situación de estancamiento que se percibe abiertamente en la actividad económica de nuestro país. Hace falta un programa de contingencia para la reactivación ordenada e incluyente de la actividad económica mexicana. Y para que esto sea una realidad, Mario, tendríamos que estar pensando en el poder de convocatoria de un gobierno cuyo líder, el presidente de la República, llame a gobernadores, a representantes del sector empresarial, a representantes del sector laboral y también del medio académico, para decidir junto las 10 o las 15 acciones que permitan reanimar el mercado interno, que permitan reactivar la inversión productiva y por esa vía dotar de cierto oxígeno y respiro a una economía ávida, ávida en verdad, de inversión, de empleos y de crecimiento económico. Muy bien. Pues gracias, Pedro, por compartir nuestro análisis aquí en la Agenda Pública. Es un gusto. Buenos días a todos. Gracias. Como siempre, Pedro Tello, con esta claridad que tiene para explicar estos temas tan complejos. Vamos a una pausa y regresamos con Marta Lados aquí en la Agenda Pública. Gracias.